Hola, buenos días, soy David López, estamos en la Plaza de las Flores... ...en el restaurante La Tapa, de Murcia... ...y hoy vamos a elaborar un plato que es buñuelo de bacalao... ...en tempura de hueva de múscol y crán de la empresa Eurocaviar... ...y los ingredientes que vamos a utilizar para ello son... ...mayonesa, bacalao fresco, mejillones en escabeche, mini mezclun... ...picadillo de pepinillo y alcaparra, cebollino fresco... ...y una pasta de freír que consiste simplemente en 50% de cerveza... ...50% de harina de trigo, media cucharadita pequeña de levadura química... ...para la elaboración de este plato vamos a pasar el bacalao por esta mezcla... ...incorporándole a la mezcla unas huevas para darle unos puntos negros a la masa... ...lo que vamos a hacer ahora es echarlo a la sartén... ...cuando la tempura esté bien crujiente lo que haremos será retirar el buñuelo... ...y retirar el exceso de grasa para que no quede aceitosa la fritura... ...eso es muy importante siempre en todas las frituras... ...tenemos ya el buñuelo frito y lo que vamos a hacer es ponerlo en papel absorbente... ...para retirar todo el exceso de grasa que veis que puede tener dentro... ...disponemos el buñuelo en el fondo del plato... ...y ahora vamos a hacer la salsa tártara... ...que es simplemente mezclar los ingredientes... ...en un vaso limpio ponemos... ...mayonesa... ...mejillones... ...en escabeche... ...es una tártara distinta, una tártara un poquito más original... ...por así decirlo, mezclamos muy bien... ...y vamos a poner un poquito en un borde del plato... ...un poquito encima también... ...y vamos a terminar con unas ramas de cebollino... ...unos brotes de rabanito... ...y... ...una agua de mucos y crano... ...de la empresa Eurocaviar... ...y este sería el resultado del plato...